El dictamen por la Comisión de Derechos Humanos le corresponde el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez. Con su venida, señor presidente, señoras senadoras, señores, senadores, quiero empezar mi intervención recordando que el 18 de noviembre del año pasado la Mesa Directiva del Senado de la República aprobó el acuerdo que estableció la metodología para el proceso de debate sobre las alternativas de regulación de la marihuana. Se crea el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, integrada por las y los legisladores que presidimos las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras del Congreso y además por autoridades representantes de diversos organismos e instituciones públicas especializadas. Durante meses se celebraron audiencias públicas con una amplia asistencia y participación de la sociedad civil que mostró un gran interés en escuchar y cuestionar a los miembros del Consejo Técnico y a distintos ponentes que se dieron cita para debatir profundamente y además para presentar diversas propuestas. El proyecto de informe final recoge las opiniones sobre los planteamientos teóricos y prácticos relacionados con los diversos temas discutidos, sintetiza los puntos más relevantes y consensuados tanto de los expertos como de los integrantes del Consejo Técnico en torno a situaciones concretas, riesgos, beneficios, impactos y otras cuestiones cuyo análisis es imprescindible para la elaboración, insistimos en el grupo parlamentario del PRD, también para la elaboración de una política pública bien informada, seria, responsable y que responda a los retos y realidades que enfrenta México en el tema de la regulación de la marihuana. ¿Qué buscaban con estas discusiones las y los expertos convocados? Pues, entre otras cosas, diseñar un marco regulatorio integral de la marihuana en México sobre la base de datos y estadísticas científicas, información concreta e imparcial para el desarrollo de una política pública que tenga como eje rector el derecho a la salud, los derechos humanos, la seguridad pública, el desarrollo de la investigación, quitar los mitos que hay alrededor del tema, por supuesto, además de la generación como consecuencia del progreso científico, cuestiones que todo mundo enfatizó de gran relevancia para el país. Existe en esa discusión un consenso importante de que es momento, era momento de hacer algo distinto en la política de drogas y que el eje rector de cualquier política nueva debe ser preponderar la salud pública y también preponderar la reducción de riesgos y daños siempre bajo el enfoque de los derechos humanos. Yo delineo cuatro situaciones, ejes que surgieron de estas discusiones. Se debe proteger a los consumidores y otros sectores vulnerables de la población, se debe permitir la marihuana para usos medicinales y terapéuticos, se debe tener un enfoque mayor en la prevención, educación y tratamiento y el cuarto se debe generar mayor información tanto científica como estadística en el tema de marihuana y otras drogas, se hace especial énfasis en los daños y costos que ha ocasionado el régimen prohibicionista. Los integrantes de este consejo y expertos señalaron que la política actual ha generado altos niveles de violencia, más de 100 mil muertos y la violación sistemática de derechos humanos. Se enfatizó también que la participación de las Fuerzas Armadas sin una estrategia clara y sin imposición de límites ha contribuido a violaciones graves de derechos humanos, incluido la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Algunos expertos inclusive argumentaron que el principal problema de salud derivado de las drogas hoy en día no proviene del consumo, particularmente en el caso de la marihuana, sino de la política regresiva de drogas. Ese es un asunto importante que surgió en la discusión de estos foros. Finalmente, en relación a los costos, algunos miembros del consejo mostraron que la política de drogas ha implicado un gasto estratosférico por parte del gobierno al tratar de contener el creciente mercado criminal y las actividades relacionadas a la delincuencia organizada, dejando relegado el presupuesto destinado a la prevención y al tratamiento. ¿Cuáles son los elementos que surgen y que quedan evidenciados? La criminalización de los usuarios, la falta de acceso a tratamiento para aquellos usuarios que lo requieran, los riesgos innecesarios que corren los consumidores al tener que acceder al mercado negro. No menos importante fue la preocupación vertida respecto a los análisis de quienes se encuentran hoy privados de su libertad, particularmente las mujeres. Se remarcó que el problema que se enfrenta por parte de las mujeres en el mercado de las drogas tiene que ver precisamente con su vulnerabilidad, pero además se demostró que el 80 por ciento de las mujeres sentenciadas en México lo están por delitos contra la salud. La mayoría de estas mujeres no tienen antecedentes penales, no han cometido crímenes violentos, son pobres con bajos niveles de educación y han sufrido altos niveles de violencia. Adicionalmente, el 98 por ciento de estas mujeres son madres y, por cierto, únicas cuidadoras de sus hijas e hijos, de tal manera que tenerlas en la cárcel representa un daño también para estas hijas e estos hijos. Aunque estas mujeres se encuentran en la parte más baja de los eslabones de la cadena delictiva, se están enfrentando apenas que van entre 15 a 25 años de privación de libertad. Todos estos elementos importantes, junto con lo que caracterizó la iniciativa del presidente Peña Nieto, que si bien no llegaba al fondo del cuestionamiento del problema que queda evidenciado en estas mesas de trabajo que convocamos Senado y Cámara de Diputados, lo único que pudimos lograr hoy sin que le quite los méritos pertinentes que aquí han sido evidenciados tanto por el senador presidente de la Comisión de Salud como por la señora presidenta de la Comisión de Gobernación, sí tenemos que decir que esta es una reforma que hoy ponemos a consideración pequeña, 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 aún sin restarle todos los méritos que tiene de resolver finalmente el que las familias de niñas y niños que están efectivamente encabezados por una heroína que se llama Grace, que ha puesto prácticamente al Congreso de la Unión de Cabeza para que finalmente nos pongamos de acuerdo en un dictamen como el que hoy ponemos a su consideración. Un dictamen que ciertamente todavía en los últimos días tuvimos que lograr resolver algunas modificaciones para evitar la criminalización de quienes consumen marihuana, para quienes o usan o incluso tienen un problema de mal uso, pero también de quienes tienen un problema de adicción que es un tanto por ciento, mucho menor de quienes por alguna situación consumen o han consumido marihuana. El problema que queda evidenciado en estas consultas es necesario volverlo a retomar. Tantos estragos puede tener como consecuencia el abuso, la adicción al alcohol o al tabaquismo, como lo puede tener con la marihuana o con otros elementos. Es decir, lo que mandaban las expertas y expertos en estos debates es quitarnos de la cabeza todos los mitos, todos los obstáculos que finalmente se contraponen a hablar y ver la realidad. La guerra contra las drogas ha fracasado y le ha costado mucho a nuestros países. Entonces, no den balde, no den balde, Estados Unidos y particularmente varios estados de este país vecino poco a poco han ido avanzando en la legalización de la marihuana, no solamente para usos medicinales, sino también para usos lúdicos. Hoy tenemos un dictamen que es importante aprobar porque urge. ¿Cuáles son los méritos? Los méritos aquí se han mencionado. Simplemente quiero rescatar que fue muy importante que hayamos quitado esa adición al 193, fue muy importante. Es muy importante que hayamos decidido el tanto por ciento del THC que todavía no está considerado como psicotrópico para que se pueda efectivamente garantizar el uso de estos suplementos alimenticios que necesitan las niñas y los niños que, como Grace, hoy están esperando tener posibilidades de acceder. Bien sea que las autoridades de COFEPRIS van a tener que abrirse a la posibilidad de que esto se concrete, insisto, en beneficio de estas niñas y de estos niños. Sin embargo, aún cuando abramos la posibilidad de que el cáñamo se pueda ver en el contexto de otro tipo de producciones que no tienen nada que ver con el uso de la droga como tal, también es importante señalar que qué bueno que nos pusimos de acuerdo en lograr una adición en este adentro. No quito méritos de ninguna manera, al contrario, este dictamen que hoy ponemos a consideración abre ese edificio enmohecido lleno de terror, lleno de persecución, de criminalización, en donde adentro están miles de personas que hoy están en los centros de privación de libertad por alguna circunstancia. A veces, inclusive, por tener un poco más de tres gramos, como lo establece la ley. A veces simplemente por eso. O por no haber cedido al chantaje del policía, que aún teniendo menos de la dosis que permite la Ley General de Salud, no tienen posibilidades de acceder al chantaje de la policía. De ese tamaño es el problema que tenemos hoy en México. Y este dictamen que hoy ponemos a consideración abre, abre una puerta pequeña a ese terrible edificio enmohecido, oscuro, lleno de arañas, culebras y todo lo peor que puede estar adentro como una película de terror. Hoy estamos abriendo una puerta para que entre el aire, para que entre el oxígeno, para que entre la luz. Y en ese sentido, sí, es meritorio el dictamen que hoy ponemos a consideración. Y felicito, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Salud, por todos sus buenos propósitos para lograr que se desatoraran, lograr los consensos para que este dictamen no llegue aquí. Y es cierto, a Cristina Díaz, que también estuvo siempre pegada, viendo, aunque sea es una pequeña reforma, pero abre. Y a la senadora Graciela Ortiz, que como siempre también se sume a este cometido. De tal manera que felicitémonos, pero sigamos trabajando para atender todo lo demás. Gracias por su atención. Gracias, senadora de la Peña. Corresponde el uso de la tribuna al senador Miguel Barbosa Huerta para presentar el dictamen por la Comisión de Estudios.